Hola, muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Hidalgo, soy artista plástico, especializado en el grabado y formo parte de la Retaguardia Colectivo, que es un colectivo de artistas plásticos especializados en la gráfica y en la investigación de este tipo de técnicas de las artes plásticas. Estamos aquí en el taller de ediciones gráficas de la Retaguardia Colectivo con la finalidad de hacer una serie de invitaciones para algunos talleres que dentro de poco la retaguardia, en este caso yo personalmente, Luis Ángel Hidalgo, que como les comentaba que soy un artista visual, egresado de la Facultad de Artes Plásticas de aquí de la Universidad de La Cruzana, y que me especializa en las técnicas del grabado y del estampo. Entonces, junto con el colectivo La Retaguardia, queremos hacer una serie de invitaciones para las actividades que muy pronto debemos conocer. En el taller de artes gráficas de la Retaguardia Colectivo, estamos manejando, bueno, el uso del tórculo, el uso de la prensa para poder hacer un tipo de estampa de manera más profesional. En este caso, tenemos el taller de estampa permanente que lo vamos a dar, bueno, en diferentes momentos, digamos que cuando a la misma gente le vaya bien, vamos a estar trabajando con diferentes técnicas dentro de la estampa, que sería como la parte del marcado de algún tipo de material en el que tengamos nuestro soporte para la realización de un grabado o estampa. En este caso, vamos a proponer el taller de monotipo que es la primer, es el parte aguas entre la pintura y la estampa. Entonces, en este caso proponemos para iniciar un taller de monotipo que es una única impresión y que vamos a trabajar en el taller de ediciones gráficas de La Retaguardia Colectivo. A la vez, también, otro de los talleres que podremos ofrecer de una manera ya más personalizada también es el aspecto de la gilografía, es decir, el trabajo sobre madera. Entonces, vamos a trabajar una de las técnicas de impresión en relieve, que es la, en este caso, la gilografía o el grabado en madera, para empezar a trabajar dentro de las actividades del taller de ediciones gráficas de La Retaguardia. Entonces, comenzaremos el taller de estampa permanente, pero abocándonos en las técnicas del monotipo y la gilografía. La educación para esta serie de actividades que tienen que ver con las técnicas de las artes gráficas que estamos desarrollando y que estamos investigando y trabajando con ellas desde el taller de ediciones gráficas de La Retaguardia Colectivo. Como les mencionaba, bueno, pues, son los talleres de monotipia que tienen mucho que ver con la pintura. Si a ti eres una persona que te gusta la pintura, pero si quieres trabajar sobre otros soportes, ¿Ven? Bueno, este es un taller que sería muy bueno para la gente que gusta el trabajo con la mancha, el color, y de ahí viene el taller de gilografía, que es el taller de grabado en madera, y para eso me gustaría mucho, bueno, que puede recomendar trabajo como el de Artemio Rodríguez, que es más un lindografista, pero, bueno, tiene que ver con el tipo de técnicas de impresión en relieve. Entonces, bueno, aquí tenemos como muchos exponentes dentro de el grabado en madera y, aparte, debido a su facilidad, se puede conseguir muy fácil la madera. Bueno, pues, podemos hacer un sinfín de de cosas relacionadas en la estampa, ya sea de papel o de tela, ¿no? Como podemos ver en este caso también, que podemos hacer algo de lo que puede ser inversión de estilo. Pero, bueno, puedes trabajar simplemente los soportes distintos. Para mayores informes, en caso de que tengas interés en ser parte de alguna de estas actividades, puedes encontrarlo en mi correo mismo, que es Miguel Ángel Hidalgo González, todo junto, todo mi nombre y apellido juntos, Miguel Ángel Hidalgo González, arroba gmail.com, o, si no, al teléfono 2281-2677-75, y ahí puedes obtener los informes de cómo se pueden dar las actividades, los horarios, y las formas de trabajar en el taller de medicina gráfica de la recatación de la gente. ¡Gracias!